Soy un hombre del sur Soy un hombre no soy andaluz Y me gusta vivir Y me gusta soñar Con unos ojos verdes Que me recuerden como es el mar Pero me enamoro De una linda mulata Que en su carta me escribe Vente al Caribe para gozar Cambiaré mi rubita Por merejir la salsa Y por una playita Con su palmera Un grito al mar Caribe Caribe Voy al Caribe Un paraíso para soñar Caribe Caribe Voy al Caribe Y si no vuelvo ¿Por qué será? Caribe Caribe Voy al Caribe Un paraíso para soñar Caribe Caribe Voy al Caribe Y si no vuelvo ¿Por qué será? En la playa bailé Y allí me enamoré Con un muño de olas Suaves caricias de amanecer Yo no quiero olvidar Los momentos de amor Y el calor de esta tierra Que se te mete en el corazón Y sigo enamorado De una linda mulata Y en mi carta Y en mi carta le escribo Sin ti no vivo Voy para allá Cambiaré mi rubita Por merejir la salsa Y por una playita Con su palmera Un grito al mar Caribe Caribe Voy al Caribe Un paraíso para soñar Caribe Caribe Voy al Caribe Voy al Caribe Y si no vuelvo ¿Por qué será? Caribe Caribe Voy al Caribe Un paraíso para soñar Caribe 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 Caribe, Caribe, me voy pa'l Caribe